Y la modelo del año es Karina Caucín Castro. En estos momentos la niña Marcela Herdera le entrega el premio para el sol Álvaro Álvarez la abraza emocionado porque ya tiene el maracito normalista a su modelo. Karina Caucín Castro, una niña que definitivamente cerró el corazón de los normalistas y deseo a la gente que venga la mamá y que venga. Aquí está Karina, ven por favor para que le des tu agradecimiento a la gente que te apoyó. Felicitaciones Karina. Gracias, quiero darle a mi familia y a todos mis compañeros que estén conmigo. En la italiana se está jugando también. Bueno, ahí está la modelo del año 20-04. Muy merecido el título, Karina Caucín Castro.